Estamos hablando de julio del 2005. Un reclamo a no generar cortinas de humo en torno al caso de la guardería ABC hizo el gobernador Eduardo Burs Castelo, ya que esto ni ayuda a la opinión pública ni mucho menos a las investigaciones que se realizan para dar con todos los responsables de esta lamentable tragedia que ha cobrado ya la vida de 47 niños y niñas. La exigencia hecha fue principalmente a quienes se han encargado de desestabilizar las investigaciones y confundir a la gente con desplegados ilógicos y cuestionamientos que no tienen ni razón ni mucho menos fundamentos y que solo dañan y confunden a la opinión pública. Cortinas de humo que solo impiden que la investigación llegue al fondo de este asunto con la celeridad que se requiere. Cortinas de humo como declaraciones de diputados y senadores de Acción Nacional que sin conocimiento de causa hacen pronunciamientos delicados, diría yo. Manifestaciones de alguna gente, no las manifestaciones de la gente que acompaña en su dolor manifestaciones públicas de alguna gente con el mayor dolor y que creo que en el fondo es, reitero, no entrarle a la cuestión de fondo. Dijo que la pregunta en este caso no es realmente dónde inició el fuego pues son detalles que desde un principio se señalaron con toda claridad y transparencia más bien indicó que habría que preguntarse por qué el IMSS permitió que esa guardería siguiera funcionando si en julio del 2005 había señalado algunas irregularidades eso indica que tenía la responsabilidad de haberla cerrado al percatarse que las irregularidades no se habían corregido. No es solamente que haya habido fuego en la bodega rentada por la Secretaría de Hacienda es por qué se permitió operar una guardería durante cuatro años cuando hay un diagnóstico de que no debe de operar y no nos pueden salir con que si los dueños o los concesionarios sabían o no sabían yo no sé si sabían o no sabían pero más allá de si supieran o no supieran el Seguro Social tenía la obligación de haber suspendido ese servicio dado que tenía conocimiento de los daños que tenían y allá que se defiendan los concesionarios o no pero el Seguro Social debió haber cancelado esa guardería dado a la información que tenía y que causó la enorme tragedia esa es la pregunta de fondo. Al inicio de esta conferencia y visiblemente afligido dio a conocer la muerte de otra menor más de la pequeñita Jimena de dos años y medio que se encontraba grave en el Hospital Infantil del Estado quien dijo mostró mucha fortaleza por querer salir adelante en su recuperación al igual que sus padres Raúl y Liliana a quienes envió sus condolencias y deseos de una pronta recuperación con imágenes de Ramón Ballesteros yo soy Manuel Millanes Noticias Telemax Gracias por ver el video Gracias por ver el video